El diputado del Partido Liberal Constitucionalista, Maximino Rodríguez, fue intubado la madrugada de lunes 5 de abril a consecuencia del COVID-19. Familiares informaron que el parlamentario presentó síntomas desde el 16 de marzo. Sin embargo, creyeron que se trataba de una gripe común. Lisette Montenegro, esposa de Rodríguez, señaló que ella también presentó ciertos síntomas, pero fue hasta cinco días después que acudieron a una clínica privada donde les confirmaron el contagio. El diputado de 59 años se encuentra internado en el Hospital Militar de Managua. Maximino Rodríguez fue candidato a la presidencia en las elecciones de 2016, en la que resultó en segundo lugar, recibiendo el cargo de diputado. En la Asamblea Nacional se desempeñó como jefe de bancada de su partido hasta el 30 de noviembre del año pasado, cuando renunció debido a desacuerdos con la actual presidenta del PLC, María Ide Ozuna. Un fuerte dispositivo policial impidió que Miguel Mora, precandidato presidencial del Partido Restauración Democrática, PRD, entrará a la ciudad de Estelí, donde sostendría una reunión partidaria. Fue el propio jefe de la policía de Estelí, comisionado mayor Alejandro Ruiz, quien dio la orden de regresarlos a Managua. Escuchemos al periodista y exreo político Miguel Mora. Él me dijo que para mí y para cualquier miembro del Partido de Restauración Democrática o de la coalición nacional está prohibido hacer política en Nicaragua. Solo los miembros del Frente Sandinista tienen ese derecho, según el jefe de la sancionada policía sandinista de Estelí. Me llamó la atención también que muchos andaban con tapabocas rojinegros, con banderas, las patrullas andan con banderas rojineras. Ya ni siquiera ocultan su filiación partidaria. La dirección de partidos políticos del Consejo Supremo Electoral extendió el 24 de marzo la carta oficial que certifica a la Alianza Unión Republicana, UNIR, para participar en los posibles comicios generales del 7 de noviembre. El presidente del partido, Alfredo César, dijo que UNIR cuenta con todo el peso legal para participar. Sin embargo, aún no han decidido si lo harán porque todo depende de las reformas electorales, la reestructuración del Consejo Supremo Electoral, la salida de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades ciudadanas. En la calle fueron recibidos los abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, quienes se presentaron a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia para interponer un recurso por inconstitucionalidad en contra de la reforma al Código Procesal Penal de Nicaragua, que establece 90 días para mantener detenido a cualquier ciudadano mientras es investigado. Los defensores ni siquiera pasaron el primer portón cuando una delegada de la Corte Suprema les recibió la documentación, bajo la orden de no permitirles el acceso a las instalaciones. El recurso fue interpuesto por representar un mecanismo que pretende legalizar los atropellos que la policía viene cometiendo desde las protestas sociales de 2018 en contra de los opositores, a quienes les inventan delitos comunes. Este martes inició la aplicación de la vacuna COVID-Shield para pacientes con cáncer, cardiopatía y enfermedades crónicas, como parte de la segunda etapa de la jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19, que finalizará el 30 de abril. El régimen pretende inmunizar a 167.500 personas, con las dosis donadas por el Gobierno de la India y la Organización Panamericana de la Salud, OPS. El régimen aún no da a conocer los detalles del plan de vacunación, ni cuántos recursos hay disponibles para comprar vacunas, ni cuándo, ni cuántas, ni cuáles estarán disponibles en las próximas semanas para inmunizar a la población nicaragüense. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com Les informó Gabriela Castillo.